Y que se oigan los gritos Perdón, cariñito amado Aunque labrado, dame tu error Jamás habrá quien sepa que Amor de tu amor al río Porque si adorarte al Señor Es que el amor mío Brine en tu luz Si sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el ladero De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión De mi calma en esa angustia Con un poco de amor Con un poco de amor Y que es tu alcanza Que es tu alcanza Mi pobre corazón Esa es mi amor Si sabes que te quiero Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres de la teoría, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. De calma, de mis angustias, con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que él sea, que es todo lo que él sea. De calma, de mis angustias, con un poco de amor, que es todo lo que él sea.